Buenas tardes amigas, en esta ocasión vamos a realizar este hermoso bolso, lo hice en color blanco y está hecho en puntos abanicos, mi abanico consta de 7 puntos altos, ok? También les vamos a enseñar a realizar este hermoso cordón que hace juego muy bonito con este bolso y a la vez también les vamos a enseñar a hacer la tira del bolso, ahí está, ven? Que lleva alrededor punto alto con cadenas, ven? Le da un efecto zig zag en los costados, es muy bonito este bolso y muy macizo, pesa un montón, lo puedes forrar o si no lo puedes usar también sin forrar, ya es de acuerdo a tu preferencia. Yo te voy a enseñar en diferentes tamaños, los puedes hacer, yo lo decidí hacer un poquito grande y para hacer este bolso utilicé pabilo, ok? Aquí en Perú se llama pabilo, este al tejer es un poquito suave pero cuando queda su terminación es grueso, o sea es ideal para el bolso para cuando tú pongas peso resista, ok? Este bolso no se estira como hay algunos bolsos cuando hemos hecho que se estira, entonces este no, este es macizo y para tejer el bolso utilicé crochet 2.5. Ok amigas? 2.5 y pabilo aquí en Perú, ven? Así es el pabilo y también viene en cono, ya ahí tú eliges tu preferencia o también lo puedes hacer el hilo que tú prefieras, no? Este es el grosor del hilo que utilicé que en Perú se llama pabilo, ok amigas? Espero les guste este proyecto que tejamos juntas y sin más nada que decir, manos a la obra. Comenzaremos nuestro bolso con un nudo de inicio Para luego hacer 5 cadenas 1, 2, 3, 4, 5 cadenas Y vamos a hacer un desliz en la primera cadena Aquí ven? Desliz Ahí está Cerramos nuestro círculo De 5 cadenas Vamos a subir con 3 cadenas Que esto va a contar como un punto alto Hacemos 2 cadenas Y vamos a hacer puntos altos Luego hago 2 cadenas Y un punto alto 2 cadenas 1 punto alto 2 cadenas 2 cadenas 1 punto alto Y así hasta obtener 8 puntos altos Incluidas las cadenas Tenemos 8 puntos altos Y vamos a hacer 2 cadenas Para terminar esta hilera Y vamos a hacer un desliz en la tercera cadena 1, 2, una tercera cadena Un desliz Para cerrar la primera hilera Ok? Así queda La hilera 2 Vamos a hacer un desliz En el primer hueco Ven? Aquí donde mete el crochet Ahí voy a hacer un desliz Ok? Ya estamos en el hueco Vamos a trabajar en todos los huecos Ok? Vamos a subir con 1 cadena Y vamos a hacer ahí en el primer hueco 1 medio punto Luego vamos a hacer puntos altos En el siguiente hueco Acá Vamos a hacer puntos altos Un total de 7 puntos altos Ahí en ese segundo hueco 7 puntos altos Por 3 4 5 6 Y 7 puntos altos Ven? Voy a ir arreglando Aunque estén parejos Hecho mi primer medio punto En el siguiente hueco Hecho 7 puntos altos En el siguiente hueco Voy a hacer Medio punto Ok? En el siguiente hueco En el siguiente hueco Acá me está sobrando los hilos De ahí lo corto En el siguiente punto Vamos a hacer 7 puntos altos En el siguiente hueco 7 puntos altos 7 puntos altos 2 3 4 5 5 6 Y 7 7 puntos altos ¿Ven? Como va quedando En el siguiente hueco Vamos a hacer Medio punto Y en el siguiente hueco 7 puntos altos Esa es la secuencia Que estamos haciendo 7 puntos altos Medio punto 7 puntos altos Medio punto Ok? Y así hasta terminar La Segunda hilera Terminando la hilera 2 Ya hice mis 7 puntos altos Y Por último Vamos a hacer un desliz En el medio punto Que hicimos Ok? En el primer medio punto Así nos tiene que ir quedando Ven 4 lados Ahí está Para la hilera 3 Vamos a subir Con 3 cadenas 1 2 3 cadenas Ese va a ser Mi primer punto alto Luego Luego Una cadena Y ahí mismo En el primer medio punto Hemos hecho el desliz Vamos a hacer Punto alto ¿Ven? Hago una cadena Y ahí mismo Otro punto alto Ahí está Ven 1 2 3 cadenas De subida 1 cadena 1 punto alto En el medio punto Estamos trabajando Los 3 puntos altos Ok? Amigas Luego Vamos a hacer 2 cadenas Y vamos a hacer 2 cadenas Medio punto En la cuarta Vareta Que hicimos Anterior 1 2 3 En el cuarto Vamos a hacer Medio punto 2 cadenas Y vamos a hacer En el medio punto Estamos girando Vamos a hacer Punto alto En el medio punto 2 cadenas Perdón Una cadena Punto alto Ahí mismo En el medio punto Una cadena Punto alto Ahí en el medio punto Y por último Una cadena Y punto alto Ok? Son 4 varetas Que se hace En el medio punto Sigo con 2 cadenas Y voy a hacer Medio punto 1 2 3 En el cuarto Punto alto Subo con 2 cadenas Y voy a hacer 4 varetas En el medio punto Separado De 1 cadena 1 vareta 2 varetas Cadena 3 varetas 1 cadena 1 cadena Y por último La cuarta vareta Ven? Como va quedando Y así vamos a hacer Y así vamos a hacer 2 cadenas Y medio punto En la Cuarta En la cuarta 2, 4, 6, 7, 7, 1, 2, 3 En el cuarto En el cuarto Ahí está En el cuarto Hago 1, 2 cadenas Y por último Y por último Vamos a hacer 4 varetas En el último medio punto Ok? Separado de 1 cadena 4 varetas 4 varetas Separado de 1 cadena 2 varetas 3 varetas Separado de 1 cadena Y por último 4 varetas Vengan amigas Como va quedando 2 varetas 4 varetas Hacemos 2 cadenas Y vamos a hacer Un medio punto En la cuarta Cadena Cuarto Punto alto 1, 2, 3 Y este es el Cuarto punto alto Recuerden que El interior Hicimos 7 Entonces En el En el medio Mejor dicho No? Y viene a ser El cuarto Contando bien de aquí O bien de acá El del medio Entonces Hacemos 2 cadenas Cuando iniciamos Hicimos solamente Si cuentan acá 3 varetas Entonces Nos falta hacer Una vareta Vamos a trabajarlo En el medio punto Ahí está En el medio punto Vamos a hacer Una vareta Que es la que nos falta Una cadena Y vamos a hacer Un desliz En la tercera cadena De subida Y terminamos La tercera hilera Vamos a entrar A la cuarta hilera Si se dan cuenta En la hilera anterior Hemos hecho Cuatro puntos altos Separados De una cadena Entonces Entonces vamos a introducir El coche En medio De los cuatro puntos altos Aquí Vamos a hacer Un desliz Aquí hacemos Un desliz Y vamos a subir Con una cadena Y vamos a hacer Y vamos a hacer Un medio punto Ok En medio De los cuatro puntos altos Vamos a trabajar Un medio punto Ok En el siguiente Aquí En el hueco Vamos a hacer Siete puntos altos Uno Dos Tres Cuatro Cuatro Cinco Cinco Seis Y siete puntos altos Bien Hemos hecho En el siguiente hueco Siete puntos altos Y nos damos Con La sorpresa Que en el anterior Hicimos un medio punto Entonces Ahí vamos a trabajar Medio punto En el medio punto De la hilera anterior Hacemos un medio punto Y trabajaremos En los cuatro puntos altos Pasando El primer punto alto En medio Aquí Vamos a hacer Siete puntos altos Uno Siete puntos altos Ok Dos Dos Tres Tres Cuatro Cinco Seis Y siete puntos altos Luego Luego Recuerden que Estamos haciendo Medio punto En medio De los cuatro puntos altos Que es el que sigue Aquí En el siguiente hueco Recuerden que acá tengo Uno Dos Tres Cuatro puntos altos En medio Estamos haciendo Un medio punto Y en el siguiente Aquí Estamos trabajando En los cuatro puntos altos Estamos haciendo En el primer hueco Hacemos siete puntos altos En el siguiente hueco Medio punto Y en el siguiente hueco Siete puntos altos Ok Aquí Vamos a trabajar Siete puntos altos Uno Dos Venga amigas Terminan los siete puntos altos Y donde hicimos Un medio punto De la hilera anterior Encima Vamos a hacer Un medio punto Encima Del medio punto anterior Hacemos Un medio punto Ok Aquí Si te das cuentas Estamos armando Dos Puntos abanicos De siete Acá hay siete Siete Y en medio Hay un medio punto Así vamos a hacer El otro extremo En estos Cuatro grupos De vareta Separado De una cadena Hacemos siete puntos altos Medio punto Y siete Medios Siete puntos altos Ok Ahorita hemos hecho Medio punto Encima del Medio punto anterior Igual Acá hacemos Un medio punto Igual que esta hilera Ok Entonces seguimos trabajando Hacemos En el primer hueco Vamos a hacer Siete puntos altos Hace Uno Dos Siete puntos altos Ok Amigas Siete puntos altos Aquí tengo mis siete puntos altos En el siguiente hueco acá Medio punto Y en el que sigue Siete puntos altos Aquí Siete puntos altos Uno 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 Dos Tres Tres Cuatro Cinco Seis Siete puntos altos Y luego hacemos Y luego hacemos Encima del medio punto De la hilera anterior Aquí Medio punto Ven Vamos a trabajar En el En el último Grupo de cuatro Hacemos siete puntos altos Medio punto El hueco que sigue Y siete puntos altos Ok Estamos trabajando En donde hemos hecho Las cadenas En los huecos Aquí Siete puntos altos Medio punto Siete medios Siete puntos altos Ok Seguimos avanzando Siete puntos altos Siete puntos altos En el que sigue En medio De las dos varetas Medio punto Y en el siguiente Siete puntos altos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Cinco Seis Y siete Dos Cuatro Seis Siete puntos altos En el medio punto De la hilera anterior Encima Hacemos un medio punto Y nos falta Completar Completar Este grupo De cuatro Aquí Siete puntos altos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y por último Siete puntos altos Y vamos a hacer Un desliz En el primer medio punto Que hicimos Recuerdan Aquí Este es un medio punto Hacemos una cadena Y un medio punto Hacemos un desliz Y terminamos Esta hilera Cuatro Aquí Ven Vamos a alejar Para que vean La hilera cuatro Como se va formando Un cuadrado Ven Cae dos 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 Y dos Ven Así Así Estamos formando Lo que es El bolso Dando forma A la base Así Ven Vamos a seguir Con la hilera Cinco La hilera cinco Vamos a subir Con tres cadenas Vamos a hacer Una cadena más Y ahí mismo Vamos a hacer Lo que es Un punto alto Ok Un punto alto Estamos formando Como una B Como si tuviéramos Dos puntos altos Separado de una cadena Ok Los tres cadenas De subida Cuenta como Un punto alto Una cadena Y un punto alto En el mismo sitio Ok Vamos a hacer Dos cadenas Y en medio De los puntos altos En la cuarta Uno Dos Tres En el cuarto Punto alto En medio Hacemos Un medio punto Ok Dos En la cuarta Uno Dos Tres En el cuarto En el cuarto Punto alto Ahí haces tu medio punto Haces dos cadenas Y donde hicimos El punto alto De la hilera anterior Perdón El medio punto De la hilera anterior Vamos a hacer Puntos Alto El primer punto alto Separado de una cadena Segundo punto alto Segundo punto alto Separado de una cadena Ahí mismo estamos trabajando Vamos a hacer Cuatro puntos altos Separados de una cadena Ahí está Cuatro puntos altos Separados de una cadena Hago dos cadenas Y voy a hacer Y voy a hacer Medio punto Uno Dos Tres En la cuarta Punto alto Hacemos Medio punto Ok Hacemos dos cadenas Y aquí vamos a repetir La secuencia Que hemos hecho Punto alto Cadena Punto alto Entonces Donde hicimos El medio punto De la hilera anterior Que es aquí Vamos a hacer Punto alto Cadena Y punto alto Ven como una B Ahí está Dos cadenas Y vamos a hacer Un medio punto En el cuarto punto Uno Dos Tres Cuatro Aquí vamos a hacer Medio punto Dos cadenas Y hacemos De nuevo Nuestro grupo De cuatro puntos altos En el mismo punto Donde hicimos El medio punto De la hilera anterior Vamos a hacer Cuatro puntos altos Separados De una cadena Uno Dos Tres Y el último Cuatro Ahí mismo Cuatro Hacemos dos cadenas Bien Estamos repitiendo La secuencia Y hacemos Uno Dos Tres Cuatro Un medio punto En el cuarto punto Ahí está Dos cadenas Y volvemos a hacer Nuestro B En el medio punto De la hilera anterior Vamos a hacer Punto alto Cadena Y punto alto Bien Así me está quedando Seguimos Dos cadenas Medio punto En el cuarto punto Dos cadenas Y voy a hacer Nuevo mi grupo De Cuatro Separados De una cadena En el medio punto De la hilera anterior Siguiente Así Cuatro puntos altos Separados De una cadena Ahí está Dos cadenas Y hacemos Medios puntos Uno Dos Tres En el cuarto punto Dos cadenas Y hacemos En el medio punto Siguiente Nuestro grupo De Punto alto Cadena Y punto alto Formando Como si fuera Una B Separado De una cadena Dos cadenas Y hacemos Medio punto En el cuarto punto Aquí Del abanico De la hilera anterior Hacemos Dos cadenas Y de nuevo Vamos a hacer Está formando Nuestro grupo De Cuatro Varetas Separados De Una cadena En el medio punto Siguiente De la hilera anterior Hacemos Una cadena Medios puntos altos En total Cuatro Aquí tengo Mis cuatro Varetas Separadas De una cadena Hago mis dos cadenas Y Voy a hacer Mi medio punto En el cuarto Punto Uno Dos Tres Aquí es Mi cuarto Hago mi medio punto Dos cadenas Y voy a hacer Mi desliz En la tercera cadena Uno Dos Tres Aquí voy a hacer Mi desliz Y cerramos Lo que es Esta hilera Cinco Quedando Así Nuestro tejido Ven De la hilera Cinco Y así va a quedar Nuestro tejido Seguimos Con la hilera Seis Vamos a hacer Un desliz En medio Del triángulo Pero dos puntos Altos Separados De una cadena Ok Vamos a hacer Un desliz Y vamos a subir Con tres cadenas Luego de hacer Esas tres cadenas Vamos a hacer Cuatro puntos Altos Con las tres cadenas Voy Dos Seguimos Tres Y cuatro Ok Supuestamente Acá se debería hacer Siete Pero vamos a hacer Tres A la hora Que estamos Terminando La hilera Ok Vamos a terminar Con tres Acá Para completar Nuestras siete Puntos altos Que van Aquí Vamos a hacer Un medio punto Encima del medio punto De la hilera Anterior Para luego Comenzar a hacer Siete puntos Altos Aquí Ok Vamos a hacer Siete puntos Altos Empezamos Entonces Lazada Y punto Alto Aquí Recuerden que acá Hay cuatro puntos Altos Separados De una cadena Vamos a trabajar En el primer hueco Pasando el punto Alto Vamos a hacer Ahí siete Puntos Altos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y siete Puntos Altos En el siguiente hueco Del grupo de cuatro Que es acá Vamos a hacer Un medio punto Para luego Seguir siete Puntos Altos En el siguiente hueco Ok Ahí Uno Estamos trabajando Igual que trabajamos La hilera anterior Esta Teníamos un grupo De cuatro Aquí Y trabajamos Seis Medio punto Y seis O sea Estamos repitiendo La hilera Tres Ok Amigas Estamos repitiendo La hilera cuatro Perdón La hilera cuatro Porque ahorita Estamos en las cinco Esta es la que sigue La cinco Y esta es la seis Entonces estamos repitiendo Lo que es la hilera cuatro Ok Para que más o menos Te vayas guiando Lo que estoy haciendo Y aquí estoy haciendo Siete puntos altos Voy tres Cuatro Cinco Seis Y por último Siete puntos altos Ok Tengo mis dos grupos De siete puntos altos Separados De un medio punto Y voy a hacer Aquí En el medio punto De la hilera anterior Encima voy a hacer Medio punto Ahí está Y seguimos haciendo Siete puntos altos En el grupo de triángulo Que hicimos Dos puntos altos Separados de una cadena Ahí vamos a hacer Siete puntos altos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y siete Luego voy a hacer Siete puntos altos Vamos a hacer Medio punto Encima de medio punto De la hilera anterior Ahí está ¿Ven? Estamos así Trabajando con Puntos altos Ok Siete grupos De puntos altos Y aquí vamos a hacer En el primer hueco Estamos en En el grupo de Cuatro puntos altos Separados de una cadena En el primer Hueco Aquí Vamos a hacer Siete puntos altos En el siguiente Medio punto Y en el siguiente Siete puntos altos Ok Así estamos trabajando Con puros puntos altos Separados de Medios puntos Cada siete puntos altos Un medio punto Ok Ahí está Estamos haciendo Siete puntos altos Separado de Acá Medio punto Y seguido de Siete puntos altos Uno Uno Dos Tres Tres Cuatro Cinco Uno Seis Siete 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 puntos altos Y encima del Medio punto De la hilera anterior Van a hacer Un medio punto Ok Y así vamos a ir Toda esta hilera Trabajando Y así nos tiene Que ir quedando Así Puros puntos altos Separados de Medios puntos Aquí estoy llegando Al final De la hilera Seis Recuerden que Hemos seguido La secuencia Aquí en el grupo De a cuatro De la hilera anterior Separado de una cadena Cuatro puntos altos Separado de una cadena Hemos hecho Siete puntos altos Medio punto Y siete medios Puntos altos Aquí hemos hecho Medios puntos Siete puntos altos En el grupo De dos Varetas Separados Con una cadena Hemos hecho Siete puntos altos Ok Y así hemos seguido La secuencia Siete Medio punto Y siete En el grupo De cuatro Varetas Separado de una cadena De la hilera anterior Aquí he llegado Al final Recuerden que Les hice hacer Cuatro puntos altos Vamos a hacer Tres Para completar Nuestros Siete puntos altos Uno Dos Y tres Y vamos a hacer Un desliz Para cerrar Ya la hilera Seis Con un desliz En la tercera cadena En mi tercera cadena Voy a hacer Un desliz ¿Ven? Y así nos va a tener Que quedar Estas van a ser Nuestras esquinas Nuestras cuatro esquinas Que se va a trabajar Igual Y se va a ir aumentando Aquí Que hay un grupo De siete En la siguiente hilera Va a haber Dos grupos De siete En la siguiente Tres grupos De siete Y en la siguiente Cuatro Así hasta Lograr el tamaño Deseado ¿Ok? Recuerden que Donde está Nuestro grupo De cuatro puntos altos Separados De una cadena Hemos hecho Siete puntos altos Medio punto Siete puntos altos Esto Viene a ser Nuestras esquinas Aquí Y aquí Nuestras esquinas ¿Ok? Entonces Seguimos trabajando Subiremos Con una cadena Y ahí mismo Vamos a hacer Un medio punto ¿Ok? Vamos a trabajar Medio punto Siempre vamos a hacer Medio punto En medio de las siete Punto alto De la hilera anterior Acá tenemos Siete puntos altos Entonces En el cuarto Vamos a hacer Un medio punto Y acá está Nuestro primer Medio punto Para luego Hacer Dos cadenas Y trabajaremos Aquí En medio punto De la hilera anterior Vamos a hacer Un punto alto Una cadena Y ahí mismo Un punto alto ¿Ok? Hacemos Dos cadenas Y seguimos En la cuarta Punto alto Punto alto De la hilera anterior Dos Cuatro Seis Siete Uno Dos Tres En el cuarto Aquí Aquí Vamos a hacer Un medio punto Hacemos Dos cadenas Y aquí Y aquí En el medio punto De la hilera anterior Siguiente Vamos a hacer Cuatro puntos altos Recuerden que Este es nuestro grupo De siete Que hicimos Separados De un medio punto La hilera anterior Si se dan cuenta Ahí Cuatro puntos altos Separados De una cadena Entonces Como en nuestras esquinas Vamos a repetir Esto ¿Ok? Dos cadenas Puntos altos Vamos a hacer Cuatro puntos altos Separados de una cadena ¿Ok? Cadena Así vamos a trabajar Las esquinas Por eso es que De un principio Les dije Cuáles eran Nuestras esquinas Y vamos a trabajar Igual Para la hilera Siguiente Trabajarlo Igual que La hilera anterior ¿Ok? Una cadena Y hacemos Por último Punto alto Ahí está Cuatro puntos altos Y vamos a hacer Dos cadenas Y vamos a hacer Medio punto En la cuarta cadena Si Ahí va quedando Hacemos Dos cadenas Y hacemos En el medio punto Punto Areta Punto alto Y ahí mismo Otro punto alto Dos cadenas Y medio punto En la cuarta Punto alto De la hilera anterior Dos cadenas Si ven Estamos En las esquinas Estamos trabajando Varetas Cuatro varetas Separados de una cadena Medio punto Y Lo que es En el centro Estamos haciendo Punto alto Dos Separados de una cadena Dos cadenas Dos cadenas Y vamos a trabajar Igual Porque en la hilera siguiente Vamos a hacer Grupo de siete Recuerden que acá hay uno Y en el siguiente Va a haber dos Aquí Y aquí ¿Ok? Entonces aquí vamos a hacer Punto alto Separado de una cadena Y punto alto Hacemos dos cadenas Y vamos a trabajar Nuestras esquinas Acá ya tenemos Dos Que van a ser Nuestros dos aumentos Acá les dije Que era uno Entonces En la hilera siguiente Van a ser dos Uno acá Otro acá Grupos de Siete puntos altos Y aquí Vamos a trabajar Nuestra esquina Medio punto Dos cadenas Y vamos a hacer Grupo de Cuatro varetas Separados De una cadena Encima de nuestro Medio punto De la hilera anterior Dos Tres Y por último Cuatro Cadena Dos cadenas Y hacemos Nuestro Medio punto En la Cuarto punto De la hilera anterior Dos cadenas Y vamos a repetir Nuestro grupo De dos varetas Separadas De una cadena Y así vamos a ir Por todo el contorno ¿Ok? Esta es la secuencia A seguir En las esquinas Grupo de Cuatro Separadas De una cadena Sigo con Dos cadenas Medios puntos Y aquí La que es La recta Dos puntos altos Separados De una cadena Dos puntos altos Medio punto Dos puntos altos Separados De una cadena Y dos cadenas A los costados Así Y en las esquinas Se trabaja Cuatro puntos Varetas Cuatro puntos Dos varetas ¿Ven? Así vamos a trabajar Todos los lados Llegamos Al final De esta hilera Y vamos a Hacer un desliz En el medio punto Un desliz Para terminar Esta hilera ¿Ok? Se da cuenta Es un cuadrado Que se está formando En las esquinas Aquí Son las esquinas Son Cuatro varetas Separadas De una cadena Y en los costados Dos cadenas ¿No? De ahí sigue Medios puntos Y en la parte recta Es dos varetas Separadas de una cadena Medio punto Dos varetas Separadas de una cadena Acá van Dos cadenas A los costados Así Acá En esta hilera Hemos hecho Dos grupos Este es uno Este es dos Y estas son mis esquinas En la siguiente Vamos a realizar Lo que es Nuestros puntos altos De varetas Siete En cada Aquí siete Acá siete Aquí siete Y acá siete ¿Ok? Siete Siete Y en la que sigue Te das cuenta Grupo de A2 Y aquí hay dos En la que sigue Va a haber tres ¿Ok? Así vamos a ir avanzando Este es el motivo Que les estoy diciendo Vamos a ir avanzando Hasta obtener La altura deseada Perdón El ancho deseada De la base Ahorita estamos haciendo La base del bolso ¿Ok amigas? Oye ¿Ok? Gracias por ver el video.